Bienvenidos a 15 minutos de información en D.W. Deutsche Welle. Soy Neus Pérez y empezamos con titulares. Exonerado el policía que mató a Michael Brown, mientras el gobierno estadounidense acusa a la policía de Ferguson de actitudes racistas. Cumbre en La Habana. Cuba y la Unión Europea quieren normalizar sus relaciones. Y cayó en Nuevo León, en México, el líder de los Zetas, el segundo cártel más importante del país. Segundo golpe al narcotráfico en México en apenas una semana. Las fuerzas federales capturaron este miércoles al líder del cártel de los Zetas, Omar Treviño Morales. Era uno de los narcos más buscados del país y el jefe del segundo cártel más importante de México y también el más sangriento. Omar Treviño Morales, más conocido como Zeta 42, fue detenido en Monterrey. El gobierno de Peña Nieto parece haber reforzado los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado en medio de la crisis por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Hace cinco días fue capturado Servando Gómez, la tuta, líder del cártel de los Caballeros Templarios. Y nos vamos al lugar de la noticia. Ahí está nuestro compañero Germán Medrano, que tiene todos los detalles sobre la rueda de prensa. Germán, cuéntanos qué se ha dicho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, hace unos momentos acaba de concluir esta rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ofrecida por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y también por el representante de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón Lucio, en donde hace unos momentos bajaron de este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, tanto el administrador de este grupo delictivo, Arturo Jiménez Encinas, y también el propio líder de este cártel, el Z-42, bueno, fueron trasladados a la Agencia de Investigaciones para tomarle la declaración y determinar su situación jurídica, además de exámenes dactiloscópicos y fisiológicos, al igual que psicológicos, se ha dado a conocer en esta rueda de prensa de un perfil extremadamente violento de esta persona, por lo cual se especula que va a haber mucho movimiento próximamente en esta célula delictiva. Digamos que hay muchos que están peleando el lugar que él acaba de desocupar. Si hablábamos de dos detenciones clave en una semana, ¿es una estrategia para demostrar efectividad policial y limpiar la imagen de Peña Nieto? Muy brevemente, cuéntanos. Sí, definitivamente esta es parte de una estrategia que viene a endurecer más esta solicitud del pueblo mexicano para tratar de minimizar los actos que ha vivido el pueblo mexicano recientemente, principalmente, bueno, uno que se le achaca a este grupo delictivo son los 52 muertos del casino royal y por supuesto también lo que sucede en el país con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Gracias Germán Medrano. Desde México.